Bueno, va a hablar ahora Víctor, que como he dicho antes, va a hablar sobre escenarios y actores en la red de salud mental. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias primero a la Fundación y después a Valentín y a Ángeles por la invitación en este nuevo seminario. Bueno, este planteamiento, en cierta manera, Ángeles también me lo insinuó, lógicamente, no fue una cosa exclusiva mía. Los escenarios, lógicamente, necesitan actores, si no, no tienen contenido. Es decir, un escenario por sí mismo es una cosa bastante muerta. Lo hemos visto muchas veces en el teatro. A partir de que hay actores y hay interacciones entre esos actores es cuando tienen significado. Yo en la exposición que voy a hacer, vamos a ver cuáles son los primeros escenarios. Curiosamente, Antonio ha tocado un poco esa parte, aunque lo ha tocado bajo perspectiva. Cuáles son los primeros escenarios y qué transformación hay. El primer escenario en salud mental, curiosamente, se instituye sobre un escenario previo que no tiene ningún acento médico y que no, por lo tanto, no es un escenario de salud mental. Porque ya en el siglo XVII existe un encierro de personas locos, pero junto a otras personas, marginados, desocupados, etc. Y eso está ahí sin ningún tipo de acento médico. Es como, ya lo decía Antonio, es en el siglo XIX cuando se meten en el asilo, en la institución asilar, los médicos primero y después aquellos que se convierten en psiquiatras. Ahí es cuando aparece el primer escenario, que es un escenario asilar como conocemos todos. Foucault, aparte de hacer el famoso libro, después en los seminarios que hace en los últimos años de su vida, porque realmente muere, el filósofo de Poitiers muere relativamente joven, creo que con la cincuentena, trabaja en una serie de seminarios en la Escuela de Altos Estudios de París este tema del poder psiquiátrico, en varias de las sesiones. Y él coloca que esa introducción de los psiquiatras en el espacio asilar, en realidad, no predomina el tema, curiosamente, de lo que uno puede esperar, que es la cura o la intervención terapéutica, sino más el manejo, la administración de eso, junto a elementos de cura, pero fundamentalmente ese es el poder psiquiátrico que se convierte, como él dice en sus textos, en un poder absoluto. Por lo tanto, hay un desnivel entre los actores, hay solo dos actores, lo que es el médico, que en aquel momento es el psiquiatra, no hay todavía otro tipo de profesionales, y lo que son aquellos los que llamamos locos, totalmente desnivelado, desigualado, y al ser un poder absoluto, lo siguiente son sujetos pasivos, los actores que son los pacientes. Para que ese escenario cambie, porque sí que hay un ayornamiento de ese escenario durante casi un siglo, es decir, va cambiando a veces la terminología, el nombre de ese tipo de escenario, van apareciendo internamente fragmentaciones, pero el escenario sigue siendo mismo aunque haya ese ayornamiento, aunque haya cambios de nombres. Realmente, cuando ese escenario se rompe, es decir, hay una ruptura, y tiene que ver también con un aspecto epistemológico, cuando se niega eso, que ahí tiene que ver con la desinstitucionalización y sobre todo con un pensamiento de Basaglia. Es el que, en su libro, La institución negada, después lo dijo en otro tipo de publicaciones, dice que la posibilidad de que las cosas sean diferentes es negando ese tipo de institución, porque es una institución en la cual la primera realidad no es que sean enfermos, sino que son personas sin derechos, son personas enfermas, pero son personas sin derechos. Y eso es la primera realidad que hay que superar cara a darle otra dimensión diferente. Si no se parte de ese hecho, o sea, simplemente se parte de lo que es la enfermedad, no se consigue el proceso de rehabilitación. Bueno, a partir de allá surgen estos nuevos escenarios más contemporáneos, que son de los que vamos a hablar en algún momento. Los escenarios, yo he construido esta, digamos, esta diapositiva, tienen que ver mucho con los contextos específicos y con los contextos inespecíficos, ¿no? Los contextos inespecíficos son las condiciones socioeconómicas que ocurren en cualquier territorio, lugar, estado o país, ¿no? Eso a veces determina cómo puede ser el escenario, ¿no? Y lo vemos en países más pobres, incluso en países de condiciones económicas altas, también vemos escenarios que no corresponderían, diríamos, a lo que pensamos que debe ser. Y después está el contexto específico, es el sistema sanitario, las legislaciones psiquiátricas, ¿no? Por ejemplo, un sistema sanitario público, un sistema sanitario privado, nos lleva a escenarios diferentes, ¿no? Un escenario privado, lógicamente, ahí sí que hay un predominio de quién es el propietario del escenario, no es el que marca las pautas del escenario. Sujeto es muy pasivo, aunque no sea un asilo, me refiero. Sujeto, pasivo, un sistema público, pues ya los equilibrios de los actores es diferente, ¿no? Curiosamente, los escenarios, lo primero que hacemos es nombrarlos, darles un nombre, ¿no? El nombre, ¿quién lo pone? Lo pone el propietario, lo pone la administración y el sistema público, a veces lo ponen los propios profesionales, ¿no? Una de las cosas que se descubre es que escenarios con los mismos nombres significan diferente. Por ejemplo, centro de salud mental. Bueno, si pasáramos aquí una rueda, pues cada uno diría lo que entiende un centro de salud mental. Por ejemplo, un centro de salud mental, si uno va a Trieste, se encuentra que hay camas, que hay hospitalización en el centro de salud mental y que trabaja 24 horas. Si uno va a Madrid o a Asturias o a Valencia, un centro de salud mental es una cosa que no hay camas y que trabaja unas horas determinadas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, se llaman igual, pero no son igual. La OMS hace esta clasificación internacional que lideró la Universidad de Groningen en Holanda y nosotros de Asturias formamos parte de uno de los equipos europeos que participó en esto. Que es, vamos a clasificar por módulos de asistencia los escenarios, por lo cual nos permitirá que no sea el nombre el que lo defina, sino los módulos de asistencia, ¿no? Así, por lo tanto, el centro de salud mental de Trieste no es lo mismo que el centro de salud mental. Serían dos escenarios diferentes, si lo vemos bajo este. Pero también puede ocurrir lo contrario, que escenarios iguales tengan nombres diferentes. Y voy a poner un ejemplo de la realidad, que es esta de Asturias, que es, se crea a finales de la década de los 80, al principio de la década de los 90, esta estructura que es la unión de una comunidad terapéutica y un hospital de día como una estructura de rehabilitación. La primera que se crea es en Arriondas, si no recuerdo mal, año 90-91, y se llama psicomedia terapéutica hospital de día. El orden que está ahí es cómo se van creando en el tiempo, o sea, es un orden cronológico. Pues se crea la Doviedo, Avilés, Gijón y Luarca. Bueno, lo primero que veis es que son totalmente diferentes las cinco en un sistema público y de una única administración, ¿no? Si cogemos los módulos, la clasificación y lo pasamos, son estructuras iguales. O sea, tienen camas, tienen asistencias, ya los módulos tienen, pero se llaman distintos. Dice uno, bueno, ¿qué es lo que nos llama? Que estos escenarios se llamen distintos. ¿Por qué? Entonces, en esto hay un hecho curioso, ¿no? Porque la administración es la misma. Dice, bueno, ¿cómo la administración ha hecho esto? Posiblemente en cada lugar, porque son áreas sanitarias diferentes, los profesionales han ido colocando ahí, posiblemente, su deseo y sus expectativas, que a veces no tiene que ver con las expectativas y deseos de los ciudadanos. Bueno, uno lo ve así, nadie lo ha tocado, nunca, nadie no lo ha tocado, pero es curioso que ahora, en 2019, ha aparecido una nueva, una segunda en Oviedo, y ya sí se llama como la de Gijón. Bueno, y la de Luarca ha cambiado, y se llama como la de Gijón, ha quitado lo de tratamiento y ha puesto atención. Bueno, uno podría decir, posiblemente los nombres, no vamos a discutirlos, cualquiera de los nombres es digno, ¿no? Tiene cierta dignidad, ¿no? Pero, ¿por qué esto? Y entonces se ve que sí que hay poderes entre los profesionales. ¿Por qué, por ejemplo, se cambia? Ahora hay tres, hay una más, por lo tanto, hay seis. Y tres son iguales, porque el psiquiatra que crea el nombre de Gijón pasó a tener una responsabilidad administrativa de otro nivel sanitario y consiguió imponer su poder en dos áreas más, pero otras áreas no quisieron, diríamos, se encerraron en sí mismas, ¿no? Por lo tanto, se ve aquí como no corresponde a criterios, por un lado, racionales, administrativos, técnicos, sino a deseos y expectativas, porque cada uno de ellos va a decir, en cierta manera, que la importancia de estos nombres, ¿no? Por ejemplo, el término integral, que curiosamente fragmenta, porque si estamos hablando de un conjunto de redes, si solo un elemento de la red es integral, lo que estás diciendo es lo contrario, es decir, el resto de los escenarios de la red no son integrales. Entonces, con lo cual, lo que le dices al paciente es, en un sitio se le va a ver integralmente y en el resto, bueno, se le va a ver cositas, pero de otra manera. Pero ahora vamos a ver los actores en los nuevos escenarios. Aquí sí que aparecen más actores. Están, lógicamente, los profesionales, que ya no son solo los psiquiatras, sino más disciplinas, los usuarios que siguen permaneciendo, en sociedades ya más avanzadas, porque ya no estamos hablando del siglo, estamos hablando ya del siglo XXI, es decir, más democratizadas, los usuarios están más empoderados, ya no son sujetos pasivos, sino son sujetos activos, y aparecen unos elementos secundarios, unos actores secundarios, es decir, no están dentro del escenario, pero sí que trabajan sobre el escenario, que son las asociaciones de familiares que son diferentes a los usuarios y que pueden tener otras expectativas. Y, por último, en la sombra, fuera de los escenarios, ya a veces no se le ve la industria farmacéutica. Bueno, ¿cómo trabajan esto? Está la interacción entre los profesionales y los usuarios, ¿no? Aparece el contexto sanitario, ¿no? Público, privado, de un tipo o de otro, pero aparece la industria farmacéutica que actúa sobre los profesionales, sobre el contexto sanitario y sobre las asociaciones de familiares, aunque no lo parezca. ¿Cómo actúa la industria farmacéutica? Sobre la administración pública, precios, financiación, trabajo de genéricos, no genéricos, crean acciones de nichos respecto a la accesibilidad a los medicamentos, por ejemplo, el caso de la teoridacina, cómo desaparece del mercado europeo, que yo creo que en Estados Unidos sigue existiendo y en otros países, pero aquí desaparece, a propuesta de la propia empresa desaparece, pero la teoridacina es un producto que en aquel momento yo pregunté a farmacovigilancia, se vendía mucho respecto a otro medicamento, porque sabéis que se quitó por temas cardíacos, ¿no? A otro medicamento, que es el Pimocide, que tiene los mismos problemas, pero que no se vende nada y que sigue en el mercado, creo, creo que sigue en el mercado, el ORAP, ¿no? No sigue ya, bueno, yo sé que en aquella época seguía, se vendía nada, se vendía, daba lo mismo quitarlo que no, pero se vendía poco, este se vendía mucho. Lógicamente lo ocuparon antipsicóticos nuevos. Y hace poco el Modecate, que empezó por un desabastecimiento y poco a poco se fue rellenando con antipsicóticos nuevos. Bueno, está sobre la difusión del discurso científico, influye a través de los profesionales, está sobre las clasificaciones diagnósticas, que también son los profesionales, y sobre los ciudadanos a través de las asociaciones familiares, ¿no? ¿Qué actores aparecen aliados de esta industria farmacéutica dentro de los escenarios? Pues dos tipos, los líderes de opinión, que esos son personajes que actúan sobre la opinión científica, que son los que trabajan sobre el tema del diagnóstico, normalmente ocupan roles asociativos o universitarios, y los hiperprescriptores, que son como digamos los soldados de todo esto. El campo de los hiperprescriptores es muy directo, no tienen que cambiar un poco la realidad, ¿no? Pero hay una cosa importante, quizá de las cosas más importantes que ha influenciado la industria farmacéutica, más que directamente sobre los fármacos, que es sobre el tema de la invención de las enfermedades, ¿no? Es un autor alemán, que lo conoceréis, me figuro, que cómo va hablando, su texto es amplio, ¿no? Pero he extraído cosas, ¿no? Como primero es eso, las clasificaciones, aquí vemos hasta el DSM-IV, pero es que pasar de 26 trastornos a 395, aunque en la práctica cotidiana todo el mundo habla un poco de la depresión en el lenguaje, diríamos, popular, ¿no? La depresión, la ansiedad, la psicosis, etcétera, pues 395 nos lleva como a muchos pequeños nichos donde hay fármacos incluso que se meten en un nicho. Yo soy el fármaco de esto, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Lógicamente, Blanche coloca a la industria como algo que influye en esto porque lógicamente convierten al diagnóstico en un producto industrial sobre el cual después puede haber beneficios, ¿no? ¿Qué ventajas tiene para los profesionales? Para los profesionales también tiene ventajas. Y una de ellas es que los especialistas que se acercan a más enfermedades tienen más prestigio social. Es decir, sobre esto también entendemos nosotros. Y aquí no digo solo los psiquiatras, al margen del tema de la industria. Digo los psicólogos, otros profesionales. Nosotros entendemos de este campo. Por lo tanto, somos expertos en esto. Socialmente, eso tiene un valor. En los médicos, lógicamente, tienen también una relación claramente con los ingresos, ¿no? Por eso este consejo de UK, del Reino Unido, ¿no? Plantea ese problema de extender el diagnóstico, ¿no? Esa tendencia de ampliar. La ampliación es un poco doble, es por un lado, que lo vamos a ver ahora. Un mismo diagnóstico en la aplicación práctica se extiende. Es decir, no tiene límites, ¿no? Parece que es pequeño y, sin embargo, en la práctica se convierte en grande. Y otro es aparición de otros diagnósticos nuevos, ¿no? Creo recordar, yo le llamo así, la psicosis ausente, pero no creo que sea así, que en el DSM-5 se quitó un diagnóstico. Yo le llamaba la psicosis ausente, pero creo que no era así, que era algo que no era psicosis, pero que podría serlo en el futuro. Y entonces estaba diagnosticando algo que no existía, ¿no? Después se quitó porque hubo una crítica importante de una parte de que era algo absurdo plantearse algo que no existía por si existía, ¿no? Porque, bueno, ¿qué era eso al final, no? Bueno, Alan Francis, lo he comentado antes, lógicamente en este libro habla de más cosas que lo que pongo yo aquí, pero sí que dice que el DSM-5 va a crear nuevas epidemias porque está abriendo mucho el campo del diagnóstico. Concretamente habla de estas epidemias de infantil, no de estas tres, ¿no? Y una de las cosas por donde dice Alan Francis es que estamos ganando terreno, es decir, metiéndolo en el campo de lo patológico, es que nos metemos en perturbaciones de la vida cotidiana y las transformamos. Existen las perturbaciones, sí, pero las transformamos en algo patológico, ¿no? Entonces, a modo de ejemplo, pongo esto porque, aparte de eso, tuve la oportunidad de estar en Chile en el terremoto cuando trabajaba en América con la Organización Mundial de Salud y estuve en estas zonas de Chile. Si fijáis aquí, dice, este es un estudio que se ha publicado en una revista cubana, en el 16, que dice esta gente que examinaron a una serie de gente y casi el 60% tenía estrés postraumático, ¿no? Y bueno, ¿qué ha pasado ahí, no? Pero curiosamente, donde lo estudian, si os fijáis, es en un sitio que solo hubo un terremoto, es decir, no hubo, me refiero, no hubo mortalidad en el sitio este, no hubo grandes alteraciones, etc. Yo cuando estuve en América tuve que vivir muchos terremotos por mi trabajo en Centroamérica, ¿no? De más de seis en la escala de Richard, ¿no? Recuerdo uno en Panamá, otro en Nicaragua, otro en Guatemala y otro en México y es desagradable pasar un terremoto, pero me refiero, si no hay mortalidad, no hay cascote, no se te cae la casa, es decir, no hay una serie de destrucciones, bueno, vives y lo vives con cierta intensidad, sobre todo porque se repite en la réplica durante el día, pero bueno, no creo yo que genera el estrés postraumático tal como lo entendemos. Entonces dices, bueno, ¿por qué este diagnóstico de estrés postraumático es tan grande, no? Bueno, fijaros que el estrés postraumático tal como lo entendíamos, incluso en las clasificaciones de la CIE-10, la amenaza tiene que ser excepcional. Sin embargo, en Estados Unidos que hay mucha gente diagnosticada, a veces por accidentes de tráfico diríamos normales, o sea, normales, sin mortalidad y sin grandes estrés, no, tengo estrés postraumático, o me han dado una noticia mala, tengo estrés postraumático. Entonces, realmente es estrés postraumático porque en el estrés postraumático y en la extensión de las enfermedades aparece otro elemento, no solo es un tema de la industria, no solo es un tema de los profesionales, también hay usuarios que sacan ventajas de enfermedades no existentes, por ejemplo, los seguros médicos. Es decir, aquí no estás hablando de una patología grave a la cual no se trata, sino a veces de este tipo de patologías. Entonces, pues fijaros, por ejemplo, estos datos de Estados Unidos, del Instituto Nacional de Salud Mental, que habla entre el 7 y 8% de las personas a través de la vida. Y en España el trabajo de ahora, que es un gran epidemiólogo, hablaba casi del 2%. Esto en cifras, en Estados Unidos, sería 23 millones de personas y en España, en este momento, porque sería en este momento, 900.000 con estrés postraumático. Yo, en la práctica cotidiana, he visto muy poquitos. Entonces, lógicamente, debo ser que no me han tocado. Recuerdo si uno porque era, y además es así lo que es el estrés postraumático, un minero de Asturias que le cae un derrabe, es decir, le cae toda la mina encima, ¿no? Y lo tienen que sacar de debajo de la tierra, o sea, lo arrastran y se salva. Eso sí que es, lógicamente, tuvo síntomas, pero es que era excepcional, era amenazante, pudo perder la vida y además, bueno, se vive con él. Eso sí que era un estrés postraumático. Bueno, entonces, estrés postraumático, pero pongo aquí ejemplos, estos son sacados ya de la prensa general o de la prensa médica, es decir, son noticias, las he sacado así un poco, para ver lo que se dice, porque esto va quedando después en el discurso científico y en la mente de las personas, ¿no? 68% de las consultas en primaria, dice un psicólogo de una universidad, son depresivos, o sea, casi el 70% de la gente que va a las consultas son depresivos. Bueno, cuando se hacen estudios con cierta solidez, por ejemplo, con el CIDI y con otros, no es así. Se llega entre un 19 y un 23. Pero bueno, dicen ese tipo de cosas, realmente, además, si lo sumas todo al final, realmente no sé si hay alguien sano. 17% con insomnio crónico, pero lógicamente añade un psiquiatra y además el 85% sin tratamiento. Lógicamente después va a explicar cómo se trata todo eso y lógicamente aparecen los fármacos. Este psiquiatra en este congreso, no pongo los nombres, yo algunos sí que lo sé, pero no lo pongo los nombres, este psiquiatra en un congreso dice que el 85% de las mujeres tienen síntomas depresivos en la menstruación y mejorarían con fármacos. Concretamente hablaba de los ISR, o sea, dice más cosas, ¿no? Bueno, son ejemplos, yo no sé, creo que todos tenemos en la mente que parte de ellos pues llegan a una situación de exageración, por ejemplo, el síndrome posvacacional, convertirlo en un síndrome, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? Le tomo este libro reciente de este italiano, de Piero Cipriano, yo no le conozco, pero sí que he visto que es basagliano, es un psiquiatra joven, pero digo, habla mucho de Basaglia, habla de Pepe de la Acqua, habla de Rotelli, habla de Saraceno, etcétera, y por eso me ha parecido que es un basagliano. Él habla mucho de esto de la mertamorfosis, la secretaria pues se replantea un poco, es decir, en Italia ya eliminamos las instituciones asilares y ahora acaban de eliminar las instituciones asilares judiciales, ¿no? Dicen, pero bueno, todo lo que creamos nuevo que está generando, ¿no? ¿Estamos haciendo bien las cosas o no? Él plantea, el nuevo manicomio es el fármaco, no es, digo, porque esto es una síntesis de una frase, no es que diga que los fármacos no sirven, no es eso, pero bueno, pongo esta frase y curiosamente pone este ejemplo interesante que es los fármacos que, este fármaco que ha aparecido ya con un sensor o con digitalizado, ¿no? Que es, yo no sé porque ya estoy jubilado, como dicen los portugueses, de aposentado, no sé si en España ya se ha introducido este elemento, los que estéis en la... Pero con sensor, digo, con sensor, no, 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 sin sensor sí, estaba ya yo cuando he trabajado existía, no, con sensor, con digital, no sé si existe en España. No, la FDA, bueno, la prueba de la FDA final es del 17, y se llama así, es el aripiprazol, ¿no? con digital, a bilifi, bueno, voy a decir en español, a bilifi, mi site, porque hay una profesora que me dice siempre que lo digamos así cuando hablamos entre nosotros, ¿no? no en inglés, ¿no? Bueno, pues, el otro día tomé, dijo, voy a comportarme como un psiquiatra que está en su consulta y voy a meterme en internet y voy a poner solo dos descriptores, aripiprazol y digital, ¿no? En inglés, ¿no? Aripiprazol, digital, para ver qué publicaba ahí. O sea, no hice una exhaustiva, que esto sí que la hacen, ahora lo explico. Y entonces veo que me salen cinco trabajos desde el 16 al 19, ¿no? Todos relacionados con la aprobación de la FDA en Norteamérica, uno, curiosamente, antes de la aprobación, de los que vi. Bueno, entonces, digo, voy a ver quiénes son los autores y sus conflictos de interés y me encuentro de los cinco, cuatro, o sea, el 80%, todos relacionados con Otsuka, o sea, tienen algún personaje de Otsuka, que es el laboratorio que produce. Por lo tanto, el 80%, por lo menos, el interés, había un interés. Y solo uno, que es este, son personas ajenas, o sea, tienen conflictos de interés y además no son del mismo país, porque está gente de Boston, de Massachusetts, hay una persona de la Universidad de Club, una poca, en Rumania, y hay una persona de Agen, del INSER, ¿no? De Francia, es decir, estamos hablando de estudios independientes, ¿eh? Estos son estudios independientes, sin conflictos de interés. Entonces, ¿qué hallazgos hacen? Lo que hacen ellos es, aquí es un resumen, toman, esto sí que hacen exhaustivo, o sea, meten más descriptores y toman toda la publicación que hay sobre el tema de sensores o en fármacos, un poco, digo, para los que no tengáis que ver con esto, lo que han hecho con el alipiriparazol, que es el antipsicótico que más se vendía en Estados Unidos, no sé si en España, o en España no sé si competía con risperidona, pero bueno, eso desconozco, le ponen un sensor, es decir, tú cuando lo tragas tiene un sensor que creo que el sujeto también lleva eso y tú como médico desde la instancia con tu iPad puedes saber si lo está tomando y la dosis, es decir, controlas al, como un gran hermano, quien ha visto gran hermano en España, como un gran hermano, es decir, tú dices, paciente tal, pues está tomándolo, a veces estas cosas tiene otro término que es la adherencia, está adherido al tratamiento, bueno, entonces, ¿definir qué efectos produce o solo la adherencia? Que yo sepa, que yo sepa lo que produce es solo ese tema, no sé si alguien sabe más porque ya digo que yo en esto soy neófito, sí, ahí está el tema, entonces, bueno, pero esto lo que han hecho es, ¿en qué se ha basado eso de cambiar de alipiriparazol oral? O sea, que tú lo, a la paciente le dices, ¿quiere usted el alipiriparazol? Por tal, tal, explícalo uno, dice, sí, vale, bien, y lo tomo, ¿lo tomas o no lo tomas o haz de lo que quieres? No, vale. Lo que hacen es, primero, recoger, no son todos los estudios publicados en la literatura, sino le piden al FDA con qué estudio se aprobó, incluso si alguno no está publicado, concretamente creo que había uno que no estaba publicado, y aparte de eso ven también lo que dice la prensa, la prensa general, ¿no? Sobre el fármaco, ¿no? Entonces, resumen, dicen que se ha aprobado en la FDA con una evidencia débil, porque no hay ensayos prospectivos, no hay ensayos a doble ciego, no hay controles, no hay ensayos randomizados, aleacionizados, que comparen el aritipazol digital con otras fórmulas no digitales, ¿eh? Por lo tanto, la aprobación, hace una crítica a la FDA, no la ha probado con una evidencia científica importante que es lo que discutimos todos los días, ese es el primer elemento, ¿no? Después hacen una crítica, que también la meten en la ética, que es, ¿cómo? El fármaco ya existe, pero si yo le meto una cosa nueva, es un fármaco nuevo, en este caso es un sensor, con lo cual, cara al mercado vuelve a ser, se abre otra vez la patente, ¿no? Y dicen, bueno, esa permanencia en el mercado de un producto, porque puedes seguir haciendo cosas y lo sigues manteniendo en el mercado, bueno, entre otras cosas, también plantean si es ético. Y después plantean la escritura que han leído y ven que parte de la escritura es muy interesada en el tema, por eso, ya he dicho que yo mismo, simplemente en una pequeña búsqueda, me encuentro que el 80% está metida a eso, claro, si tú eres un profesional y estás leyendo artículos, te lo van presentando, pero ya el 80% tiene por lo menos, está bajo ese sesgo, lógicamente, ¿qué ocurre? Lo que dicen estos autores en su valoración global es que se está publicando en muchos casos, no en este caso solo, cosas sobre los fármacos en las que las partes, diríamos, que pueden ser más negativas, ya sea de efectos secundarios o sea de otro tipo o de costos económicos, simplemente se callan, no aparecen, ¿no? En la expositiva, sí. Bueno, y después dice este tema de la investigación sigilosa, es decir, que hay productos cuya investigación está muy escondida al resto de los investigadores, como que no se sepa muy bien por dónde van, es muy crítico el eso, Ahora, lo prosaico, que lo cuenta también lo prosaico de esta parte, de esa parte, diríamos, es que lo novedoso es que no es tan eficaz, parece ser hasta ahora más que lo otro, o sea, es el mismo fármaco, no es tan eficaz, pero va a costar mucho más y aquí está lo que cuesta, lo que cuesta en Estados Unidos es 20 dólares por mes el oral, 1.700 por mes el mismo fármaco, pero con el sensor, 85 a 1. Él, curiosamente, como tiene una visión, me figuro que es el de Boston, que es la primera autora norteamericana, dice, esto quita de la adherencia un 10% de la población que no va a poderlo pagar, porque Estados Unidos es un sistema con muchos seguros privados, por tanto, claro, si lo viéramos desde el punto de vista europeo, que también lo comenta, porque hay gente europea, sería el sistema público, no lo quita así, las personas iríamos todos a por el ability si no lo dan, pero el sistema público vería una detracción de recursos que pueden ser utilizados para otro, pero después, mirar que es mucho más prosaico esto, el aeropilipaceo es el más vendido en Estados Unidos, 7.500 millones de venta, ya sé que estoy cerquita, lo estoy mirando ahí también, en un año, de octubre a septiembre del 14, ¿no? Pero cuando la patente expira ya solo son 600 millones, es decir, baja cuando aparecen los genéricos, de 7.500 a 600 en un año, entonces es cuando aparece, comienza el estudio de meter el sensor o el digital, ¿no? Bueno, sí, sí, posiblemente sí, un poco antes. Sí. Bueno, el tema de la industria, que claro, alguien dice, bueno, este señor ha venido aquí a meter mucho con la industria, es cierto que es poderosa, que está detrás y que realmente es un poder importante, ¿no? Pero no todos son los otros, ¿no? Está, este es el tema también de los profesionales, todos jugamos un papel porque todos somos actores de los escenarios. Esto es, Rotelli planteaba este tema que es interesante, ¿no? Cómo hay escenarios pervertidos, es decir, y estamos hablando de escenarios públicos, no privados, porque el privado uno marca la línea, ¿no? Es decir, yo solo trato esto y el señor dice, ¿qué es lo que me trate? No, mire, tendrá que ir a otra consulta porque esto solo trato esto, pero en el público, que no es así, hay equipos que seleccionan los pacientes, es decir, que intentan poner barreras a un tipo de pacientes porque no son cómodos, por lo que fuera, y otros que sí. Por ejemplo, ¿quiénes son los que son excluidos? Pues los sin, el sin hogar, el que no tiene voluntad, el que no tiene familia que le apoye, la edad demasiado mayor, yo solo he visto, no solo en psiquiatría, sino también en cirugía y tal, pero con 80 años, ¿para qué le vamos a operar de las rodillas, ¿no? Después, antes de operar de las rodillas con 80 años y sale maravilloso, pero bueno, eso es decir, sin criterio, ¿no? Quizá no tenga el criterio para venir a este centro, ¿no? Y con, si vas con organizidad, aparte de con un problema, con un problema muy relacionado, si eres antisocial, si tienes temas judiciales, penales, etcétera, o multipatología, ¿no? Todo eso, todo eso es fácil, es fácil, no digo que todos, que se excluya, ¿eh? Y entonces yo planteo aquí una cuestión que no ha salido, no sale, sobre todo cuando hablamos entre especialistas, que es el escenario forcruido, utilizando este término que no existe en español, muy lacaniano, pero que viene del francés y que no lo vamos a encontrar nunca en la RAE, por ahora, igual sí con el tiempo. Es, esto es un estudio, el MS6 es un poco más antiguo, pero si os fijáis, la mayoría de los problemas de salud mental en el mundo se tratan en atención primaria, la mayoría, ese es el escenario, los especialistas tratan muy poquito, bien, uno podría decir, pero tratan temas graves, nadie, posiblemente, es así, pero la atención primaria de los mayores países del mundo son los que tratan la mayoría de los problemas, por lo tanto, ese escenario hay que contarles, es un nuevo escenario, sobre todo ahora que los servicios son más comunitarios, porque la atención primaria, Benedetto Saraceno en el último libro que ha escrito, que lo publicó en el 18 Herden en castellano, habla de la atención primaria y si os fijáis tiene una cualidad diferente a la especializada y por eso el poder médico es diferente respecto al especialista, en la atención primaria se tratan todo tipo de problemas, no solo la salud mental, lógicamente, y la atención primaria además ve al sujeto más allá de sí mismo, lo ve más inmerso en la familia y en la comunidad y lo ve además mucho más biográficamente y narrativamente, porque lo ve en todos los estadios de su vida, ¿no? Entonces, este servicio que además la OMS ha intentado que por ahí vaya la estrategia de la OMS es mucho más accesible, más cercano, más disponible y más acogedor de la demanda de salud mental, Entonces, ahora sería ya y acabo con esto ya, digo para, este es el libro de Saraceno, ¿no? En el que habla eso de la atención primaria, ¿no? ¿Qué se podía pensar? Porque, o sea, es difícil decir hoy vamos a romper los escenarios que creamos tras la transformación, ¿no? Si os fijáis y vuelvo un poco a Foucault, Foucault hablaba del poder psiquiátrico y del control, pero el sensor digital del gran hermano, si Foucault hoy viviera y estuviera haciendo seminarios, igual lo plantea como un control a distancia, pero es un control también, ¿no? Mucho más suave, mucho más light, mucho menos visible, ¿no? Y mucho más defendible posiblemente por los profesionales, adhiero más a los pacientes y por las familias, no hay viol, vamos a decir entre comillas, no hay violencia, pero tengo más controlado a mi familia, ¿no? Bueno, esta estrategia del tax shifting que la OMS lo defiende sería un poco de que debemos de desincentivar en cierta manera de subir todo a la complejidad porque la complejidad a veces es mucho más controladora que la no complejidad en el sentido de pasar tareas muy complejas que se puedan pasar a tareas menos complejas en servicios más cercanos a la comunidad, Aquello que se pueda transferir y no estamos diciendo todo, esa es una estrategia que podría ser viable, ¿no? Y este modelo para la estrategia, el Step Care Model, lo que plantea es siempre buscar los niveles menos restrictivos y menos complejos y subir según la complejidad, no al revés. Hay lugares en que, por ejemplo, en el sistema americano que es un problema que se llama el bypass, que tú como si tienes un seguro privado, tú dices, tengo un granito aquí, me voy al dermatólogo, tengo un seguro privado y el granito me lo quitan y dicen, ah, pero ese granito también se lo quitaría un médico de primera y, ah, pero tengo el seguro privado y me voy a un especialista que sabe mucho del mundo, pero si es que ese granito, bueno, por eso es el sistema norteamericano es tan caro, porque uno hace el bypass, pasa directamente, ¿no? Entonces, este sería el modelo, diríamos, que puede servirnos. Esta diapositiva la he puesto en inglés porque es una foto, lógicamente, pero ahí está un poco los escalones, ¿no? ¿Quién es el responsable practitioner? O sea, el médico general va subiendo, en el último lugar, en el escalón 5 estaría ya los niveles de internamiento, etcétera. ¿Qué es lo que hago en cada nivel? Pues eso, paso del reconocimiento en el último, lógicamente, ya temas de riesgo de vida, etcétera, y lo mismo que hago, ¿no? Y ya está, acabó, o sea que he cumplido dos minutos más. Dos minutos más. Pues ya está. Bueno, muchas gracias, Víctor.